Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de entrenadores certificados por Ableton que hablamos en español. Mi nombre es Mariano Troca, soy director de Art House, Ableton Certified Training Center de la Argentina y hoy les voy a contar más sobre teoría musical aplicada a Ableton Live. En un vídeo anterior les recomendé el Learning Music, una excelente forma de empezar a hacer música y entender sobre teoría musical, composición, instrumentación y demás. Les recomiendo que hagan este recorrido para interiorizarse en el mundo de la producción musical. El contenido que vamos a ver hoy es muy básico. Vamos a trabajar en un proyecto que ya tiene programado una batería y una línea de bajos, al cual le vamos a tener que agregar una melodía que funciona tocando sólo las teclas blancas del teclado. Yo en este momento no voy a usar una controladora midi, sino que lo voy a usar es el teclado de mi compu y voy a programar tocando las teclas blancas. Este proyecto forma parte del contenido educativo creado por Ableton. Es alucinante para aquellos que se están iniciando y vemos que acá a la derecha hay una descripción de lo que hay que hacer y de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en primer lugar, quiero que escuchemos cómo suena esta batería y esta línea de bajo. Vemos que también hay un canal llamado Melody y para poder tocar sobre él tenemos que tener este botón rojo que es armado. Bien, acá me lo dice, asegúrate de tener armado. Si se olvidan de cuáles son los pasos pueden leerlo en la descripción y vamos a grabar una idea. Antes de grabar esa idea lo que voy a hacer es tocar un poquitito. Este proyecto puede ser descargado desde la descripción de este vídeo. Para poder tocar con el teclado de mi computadora tengo que activar el teclado de nuestro ordenador. Voy a probar. Las teclas blancas del teclado son A, S, D, F, G, H, J, K, L. Siendo la A el DO. Entonces tengo DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE. Las teclas negras son W, E, TY, U y la O. Ahí es donde tengo los sostenidos y los bemoles. En este vídeo vamos a hacer foco de la A a la L. Bien, voy a reproducir esta idea y luego voy a empezar a tocar algunas notas. Les recuerdo que, dado que está en loop, una vez que llegue al final va a volver a empezar. Bien, ahí probé una idea y supongamos que me encanta, pero no puse para grabar. Hay una buena noticia que es que Ableton está siempre escuchando. Entonces, si voy a Capture directamente, me trae esa idea que toqué y no grabé. Por más de que esté tocando media hora con Capture, cada una de las ideas MIDI que yo fui tocando está grabada. Me puedo meter dentro del clip, seleccionar todas las notas, cuantizarlas por si no estuvo bien a tiempo. Vamos a ver cómo quedó. Esta nota me la imaginaba más atrás. A ver cómo queda. Puedo cortar esta nota Y duplicar esta acá con Alt Un poquito más atrás Buenísimo. Ahora voy a borrar esta idea para enseñarles otra cosa y lo que voy a hacer es voy a grabar y voy a dejar el loop. Voy a grabar muchas tomas distintas. Para eso voy a activar el mostrar pistas de tomas que lo que va a hacer es que en la medida en la que yo vaya grabando me va a ir agregando canales para que luego yo busque cuál es mi toma perfecta. Entonces puedo combinar quizás el principio de una idea con la segunda parte de otra y así. Vamos a ver cómo queda. Para empezar a grabar justo en el momento que comienza la batería puedo setear una cuenta regresiva. Yo la tengo en un compás. Con esto el metrónomo me va a hacer 1, 2, 3, 4 y ahí empieza. Bien. Así que estamos en el principio. Pongo para grabar. Mi teclado está conectado. El canal está armado. Empiezo. Pongo para grabar. Mi teclado está conectado. algunas ideas me gustaron más otras menos en una le pifía la nota entonces ahora lo que tengo es la posibilidad de editar estas ideas con lo que conocemos como comping para obtener mejor resultado que debería ser prender el lápiz y empezar a pintar seleccionando qué es lo que más me gustó puedo agarrar esta parte esta parte esta parte de acá y así lograr la toma perfecta si estás empezando y sentí que esto es lo tuyo te recomiendo learning music que hablamos al principio puedes entrar a la página art house tenemos cursos carreras cortos intermedios avanzados lo que quieras estamos a disposición suscríbete a este canal en donde hay muy buena data en tu idioma prende la campanita para enterarte primero cuando subimos un vídeo estamos para ayudarlos estamos para que creen música para que evolucionen en esta pasión que es alucinante gracias por estar ahí y hasta la próxima